Hola amigos de itenlinea.com, bienvenidos a nuestra sección de reviews, hoy tenemos a un miembro de la familia Moto G, es el Moto G 6 Plus, un dispositivo que promete características increíbles para todos los usuarios, así que vamos a hacer el unboxing, aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.